Hola, muy buenas tardes a todos, este, aquí estoy nuevamente, lo prometido es deuda, en días anteriores hice una publicación que iba a escribir una canción acerca de la feria, y bueno, estamos en feria, semana de feria en San Jerónimo, Checatlán, el cuarto viernes, y bueno, música maestro, que no se hable más, vámonos. Que bonito se siente, que ya viene la feria, donde ya estaré presente. Eso no me lo perdería, donde habrá mucho ambiente, porque será la mejor feria, que hasta bailará el presidente, y todos aquellos que quieran. Hoy es que nardo mi mejor traje, que me compré en Acatlán, a disfrutar del gran baile, en San Jerónimo, Checatlán. Y también un poco del carnaval, hasta que el cuerpo aguante. Y también un poco del carnaval, hasta que el cuerpo aguante. Y yo no me voy a arrancar. Un poco del carnaval, hasta que el cuerpo aguante. Una fiesta, señores, arriba, San Jerónimo. Un poco del carnaval, hasta que el cuerpo aguante. Un poco del carnaval, hasta que el cuerpo aguante. Mucha comida, atascarse ahora que hay lodo, hay que darse la gran vida. Estaré empinando el jodón, probaré de todo sin medida, voy a divertirme ni modo, que me esté tragando salida, voy a estrenar el mejor traje, que me compre en la patla, a disfrutar del gran baile en San Jerónimo, Xayacatlán. Me toquen el baile del huarache, también un poco del carnaval, hasta que el cuerpo aguante, yo no me voy a arrancar.